¿Qué tal amigos del heraldo de Chiapas? Muy buenos días, nos encontramos en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez donde inició una marcha multitudinaria encabezada por trabajadores de la Secretaría de Salud posteriormente vienen maestros agrimiados a la sección 40 y la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ambos sectores tienen demandas en contra del gobierno del estado y en el caso de los maestros también conmemoran casi 50 meses de la desaparición forzada de los normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero en estos momentos podemos ver en las imágenes a los trabajadores de la Secretaría de Salud quienes encabezan esta marcha que tiene el objetivo de llegar al Palacio de Gobierno donde realizarán un meeting y obviamente expondrán también sus demandas Son miles de trabajadores de la Secretaría de Salud quienes se suman a esta movilización Posteriormente, les reitero, vienen maestros agrimiados a la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¡Muero, maestros, devuelven el dinero! Hay algunas consignas de los trabajadores inconformes del sector salud y posteriormente estaremos dándole a conocer qué dicen también los maestros de la Centro ¡Muero, maestros, devuelven el dinero! ¡Muero, maestros, devuelven el dinero! ¡Muero, maestros, devuelven el dinero!